Elías Barajas Elías Barajas Elías Barajas Elías Barajas yo completamente y ahí nomás mi chicharrón estrella. Yo creo que Elías, el fotógrafo, es como una persona bien obsesiva, o sea, es muy, muy obsesivo en cuanto a las cosas que le gusta hacer, es muy claro y en ocasiones hasta un poquito cuadrado, o sea, me gusta muchísimo la simetría y es algo que siempre estoy buscando. Creo que ese es una persona también bien comprometida con lo que hace. Desde que empecé en la fotografía, pues, no sé, encontré como algo que yo dije, es lo único que quiero hacer el resto de mi vida y se ha vuelto como una pasión, es un hobby además. O sea, si a mí me preguntas un día como, ay, oye, ¿qué quieres hacer? Estudiar libre. Y yo, vamos a tomar fotos, ¿sabes? O sea, desde con tu celular, o sea, es, sí, o sea, es alguien que es bien clavado con eso, bien, bien clavado con la foto. Bueno, yo estudié comunicación, nunca, bueno, sí, trato de ejercerlo, pero la verdad es que descubrí en el proceso que las oficinas y el mundo godines, no era lo mío. Entonces, pues, renunciaba cada seis meses. Estaba un poquito frustrado porque yo decía, bueno, ¿cómo es que mis compañeros pueden durar años y ya, o sea, años en un trabajo y son felices? Y yo no podía, o sea, seis meses y renunciaba. Entraba a otro trabajo, seis meses y renunciaba. Y desde que estaba en la universidad, recuerdo que mi clase favorita desde el primer semestre fue la clase de fotografía. Siento que se me facilitaba un poquito más que a mis compañeros. Y incluso llegué a pensar como, quiero dedicarme a la fotografía al 100%, pero pues, dije, no creo que, no, o sea, dije, no, olvídate de eso, sigue estudiando. Y, pues, bueno, años después estaba yo como en una depresión, porque igual estaba trabajando en Aguascalientes, era un trabajo que no me gustaba y no me hacía feliz. Y el único momento feliz que tenía era cuando salía de la oficina, me ponía mis audífonos y con mi teléfono, literal, decía, bueno, voy a caminar para allá a ver qué encuentro y tomaba fotos. Y se volvió como una rutina durante el tiempo que estuve trabajando allá y fue como cuando descubrí que realmente era lo que me hacía feliz. Y un día, pues, me animé, ahí con unos ahorritos, me compré una cámara, pero jamás, o sea, todavía no pensaba en dedicarme a la fotografía. Simplemente fue algo que empecé como, bueno, me está gustando mucho y de repente conocí a una fotógrafa con la que trabajé un par de años y pues ya, dije, creo que ya encontré lo que me gusta hacer. Justamente cuando empezaba, o sea, fue como cuando descubrí que había como un mundo de posibilidades sobre la fotografía. Actualmente yo hago mayormente fotografía de bodas y también descubrí que había muchísimos talleres. He ido a infinidad de talleres de fotografía de boda, fotografía documental especializada en bodas, también de retratos y creo que es algo que me gusta hacer mucho. Por lo que aprendes, por la persona que está impartiendo el taller, pero también por lo que aprendes de los compañeros que van, ¿no? Creo que el hecho de mezclarte con otras personas que se dedican a lo mismo, que tienen el mismo problema y que tal vez tengan otra solución al problema que tú tienes, creo que eso también complementa mucho como tu carrera o los conocimientos que tienes sobre la fotografía. Y bueno, pues he asistido también a varias conferencias. Es algo que hago constantemente. Bueno, además de la fotografía de boda, que es a lo que me dedico, yo creo que la mayor parte del tiempo, me gusta mucho hacer fotografía de retrato. Eso, fotografía de retrato, también me gusta hacer fotografía de producto. Y bueno, tengo un proyecto alterno donde hago retratos de hombres. Creo que es un mercado que no está muy explotado tanto en Zacatecas como en otros lugares. Y me gusta justamente eso, como resaltar, así como hay fotógrafos que se toman fotografías solo de mujeres. Yo hago ese proyecto, pero solo de hombres. Y me gusta resaltar como esa parte como masculina y que se vean bien. No, pues yo creo que les diría que si sean fieles a sí mismos, realmente luego, por ejemplo, cuando salimos de la universidad ya sabemos a qué queremos dedicarnos, ¿no? Pero luego las circunstancias o las personas te terminan orillando de que no, es que sabes qué, te vas a morir de hambre. No, no hagas esto. No, esto no te va a funcionar. O no, esto no es para ti. O cosas por el estilo que siempre terminan como desmotivándote a lo que tú querías hacer. Yo siempre supe que quería hacer fotos y fueron esos mismos comentarios que me separaron del camino como siete u ocho años. Y al final de cuentas terminé haciéndolo. Y ahorita más que nunca sé que, pues sí, la gente no podrá estar siempre de acuerdo con lo que haces, pero pues ni modo. Si eres persistente en algún punto, pues la gente va a voltear y decir, ah, mira, tenías razón, si era lo suyo.